Y nos trasladamos hacia la provincia de Santa Elena, donde varios sectores fueron también afectados y terminaron inundados después de soportar una fuerte lluvia durante el fin de semana. El Cantón Salinas fue uno de los más perjudicados. Allí, en ese lugar, moradores de este sector se vieron perjudicados por el desagüe que causó el colapso de una vía. Veamos los detalles. Las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana en la península de Santa Elena ocasionaron inundaciones en varios sectores. El Cantón Salinas nuevamente fue uno de los más afectados. Varios videos se viralizaron en redes sociales. Los ciudadanos expresaron su malestar por el pésimo drenaje que existe en este cantón. Seguimos inundados. Lugares que nunca se inundaban resultaron afectados. Todos quienes habitan en estas ciudadelas privadas mostraron su malestar. Casi 80 centímetros ha crecido el nivel del agua. Ha sobrepasado los topes de las casas, entre el agua ingresado a las casas. Aducen que la falta de prevención en la construcción de una autopista hizo que tuvieran que romper la carretera. Y todo el agua fue a inundar la ciudadela. Ellos crearon unos boquetes en la misma carretera para poder sacar el agua que cayó en el Cantón de la Libertad. Toda esa agua, en vez de frenarse al río, taponó los ductos y el agua siguió directo a la urbanización. Y vale la pena hacer un seguimiento de quién fue el contratista o quién es el contratista de esa carretera para ver si tomamos acciones legales. Sabes que hay profundidades. Tienes que respetar las aguas lluvias, los cauces naturales. El rato que tú taponas un cauce natural, tienes estos problemas. Al otro lado de esta nueva vía, decenas de familias que tenían sus humildes viviendas perdieron todas sus pertenencias. Ahora viven en la carretera, en improvisadas chozas construidas con plástico. Tenemos cinco días, con hoy día, durmiendo en la calle, sin carpas. Nosotros no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, no tienen dónde dormir nuestros hijos. Quisimos obtener una entrevista con alguna autoridad provincial, pero no tuvimos respuesta. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Cinco de la mañana con cincuenta y un minutos, cinco y cincuenta y un minutos. Lo que dicen los habitantes de la provincia de Santa Elena es muy cierto. Los contratistas que realizan las obras deben ser fiscalizados, deben responder. Y las autoridades no pueden hacerse los de la vista gorda, mirar para otro lado, cerrar los ojos y hacer como que no es con ellos. Nuestro periodista intentó contactar a la autoridad para poder tener su versión, para que dé una respuesta a los habitantes que, como pueden escuchar, no tienen ni dónde dormir, no tenían dónde pernoctar, ni siquiera se les había dado un albergue. ¿Cómo es posible que exista una autoridad en la provincia que se haga el de la vista gorda y haga como que aquí no ha pasado nada? Y ni siquiera acceda a dar una respuesta a la prensa que lo busca para que luego no se diga que nosotros inventamos las cosas o que nosotros hablamos por hablar. No, de ninguna manera. Alisson y amables televidentes, nuestro corresponsal, en la provincia de Santa Elena, recogió el testimonio y el sentir de los habitantes de la provincia de Santa Elena, que están con el agua hasta el cuello, que están desesperados, que no saben qué hacer, que no saben a quién recurrir, que no tienen a dónde pernoctar con sus criaturas tiernas. ¿Y qué es lo que ocurre? Se busca el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades y nanay, no pasa nada, nadie habla. Entonces, que luego no se diga que nosotros estamos creando mentiras o estamos hablando por hablar. No, señores. Hemos recogido el testimonio de quienes habitan en la provincia de Santa Elena y requiere de respuestas. Y a esos malos contratistas que ganan el sueldo y el salario del dinero de los aportantes de cada una de las provincias, en cada uno de los cantones, porque no es que ganan el dinero que viene del aire, no. Todo el mundo paga sus tributos. Entonces, ellos tienen que hacer un buen trabajo. No pueden hacer lo que les da la gana. Alguien tiene que responderles y ojalá se dé solución pronto, porque no es posible que en cada invierno los habitantes de cada una de nuestras provincias en el litoral tengan que soportar estragos y que nadie les dé ni la hora. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Así es, Luis. Aquí cada quien jala agua para su molino y los más afectados, como siempre, es la ciudadanía. Tenemos que...